Prepárense para ver a Aubrey Plaza como nunca antes en la nueva comedia independiente Life After Beth, donde su personaje muere misteriosamente y regresa para atormentar a su novio como zombie. ¡Zombie! ¡Zombies eat guys! Jane Dehan, también conocido como... ¡There he is, boy! ...en The Amazing Spider-Man, hace el papel de su novio. ¡Y pobrecito! ¡Ah! Eso no se lo deseamos a nadie. ¿Dónde vas? Quizás podemos ir a un hígado o algo. ¡Tengo que ir! Jane nos cuenta que creció aterrado con los zombies. Y lo entendemos completamente. Yo también, ¿eh? Pero de cierta manera, esta película lo ayudó a superar su miedo de estos seres carnívorosos. Algunos películas me ha asustado. 28 días después, es bastante terrorífico. Pero este filme es completamente diferente de eso. Bueno, y es que Life After Beth se trata de un género completamente nuevo que se llama... ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Cómo se llama? Lo cierto es que está súper cómica, ya que vemos a Aubrey hacer un trabajo muy físico, completamente diferente a su personaje de April en Parks and Recreation. Y es que tan hambrienta estuvo en el Junket que hasta se quiso comer el teléfono cuando nos tomamos una selfie. Bueno, todos estamos de luto, ya que Parks and Recreation llegará a su fin después de siete temporadas. Pero no se preocupen, porque Aubrey nos tiene mucho que ofrecer en la pantalla grande. Siempre he tenido un amor muy fuerte para películas. Ya saben, no se pierdan Life After Beth este 15 de agosto. Y ustedes mejor quédense acá viendo noticias que en la calle puede haber un zombie que quiera arrancarte el cuello. Y si no quieres hacer llorar a Rick de The Walking Dead de esta manera... También síguenos en todas nuestras redes sociales para que te enteres si otro actor se convertirá en zombie en estos días.